Sin prejuicios o tabúes, Kenia Caballero, exjugadora de Pumas y hoy seleccionada mexicana de playa, platicó de manera muy honesta. Copásala, sobre cómo maneja su homosexualidad, la cual ha externado en redes sociales, siendo la única futbolista azteca hasta el momento en declararse abiertamente lesbiana, aunque, al interior de los equipos femeninos, esta condición sea bien conocida, pero no pública. Hay muchas que Callan Caballero aceptó conocer a varias compañeras futbolistas que también gustan de las mujeres, pero por diferentes razones no lo hacen público. Dentro de la liga MX es muy común que haya personas con preferencias sexuales diferentes. A mí dentro de la liga y en Pumas nunca me trataron raro, siempre hubo respeto de parte de jugadoras y directivos, nunca hubo burlas ni nada parecido acerca de mi sexualidad. Gracias por ver el video.